Gracias a Jesús Reconocimos que eres fiel Si Siguiente estuve En el desierto En el desierto Que triste fue el proceso que viví Que viví Que viví Que triste fue Aquella soledad Aquella soledad Aquella soledad Porque cuando se terminan mis fuerzas Allí comienzas tú Actuar en mí Actuar en mí Dios hará Uno Así En el desierto Me sustentará Como sustento a Moisés Debajo de sus alas Seguro Estoy En ti No importa No importa cuántas veces sientas Que te puedas hundir Siempre y cuando estés delante de Jesús Él te tomará de la mano Te levantará Y te llevará De victoria en victoria De manera que podemos decir Que somos más que vencedores A través de Cristo Jesús Aleluya Dios Dios hará Uno Así En el desierto Me sustentará Como sustento a Moisés Y nunca más Volveré A estar así Dios hará Una fuente En el desierto Te sustentará Te sustentará Como sustento a Moisés Debajo de sus alas Seguro Estoy En ti Te sustentará Un saludo Del reloj En el desierto Que te wzmbury Mi partida, yo no terminaré mi carrera, con lo que más me está guardado mi depósito. Mi Señor hoy me dará, por haber sido fiel, sus promesas que ya tiene para mí. Mi deseo de partir, y de estar con Jesucristo allí en el cielo. De actual estoy seguro que, será mucho mejor, estar con los redimidos allá. Pelearé, pelearé, pelearé la batalla, lucharé, lucharé hasta llegar. Pelearé, pelearé, pelearé la batalla, lucharé, lucharé hasta llegar. Por lo cual estamos seguros, que ni la muerte ni la vida, no podrás separar de ti. Gracias Dios, por esa promesa, que tú nos has dado Señor. Ayúdanos Dios, te damos gracias, muchas gracias Señor. Sabemos que si vivimos, sabemos que para Él vivimos, sabemos que si vivimos, para Él vivimos. Y en lo alto, ni en lo profundo, no podrás separar de ti, gracias te damos Señor. Pelearé, pelearé, pelearé la batalla, lucharé, lucharé hasta llegar. Pelearé, 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 pelearé la batalla, lucharé, lucharé hasta llegar. Por lo cual estamos seguros, que ni la muerte ni la vida, nos podrás separar de ti. Y lucharé. úr S Arun 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 Sé que un día volverá otra vez Y yo no lo espero todavía Todo lo que tenéis, retélo en ti Si no de las vendré a ti como ladrón Pero como ladrón, yo volveré Como ladrón, yo volveré Como ladrón, como ladrón Yo volveré Y no sabrás, y no sabrás Cuando volveré Confirma todas las cosas Que ellos están para morir Porque si no las afirma Pronto yo vendré a ti Mucha gente vive en una guerra Tratando de competir ¿Quién es mejor? Pero como ladrón, yo volveré Pero como ladrón, yo volveré Como ladrón, como ladrón Yo volveré Y no sabrás, y no sabrás Cuando volveré Cuando volveré Confirma todas las cosas Que ellos están para morir Porque si no las afirma Pronto yo vendré a ti Pronto yo vendré a ti ¡J Digar color! No habré Pronto yo vendré ¡Solo vendrá! Bueno,,hadrón Con el mal Ah Todos el mundo No habrá Sextrito No habrá No hay Nio Aquí en adelante, no me canse molestia Porque traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesucristo Sé yo que Cristo, a mí me ha dado Es un sello que Cristo me ha dado, el Espíritu Santo Soy preso de ti, soy preso de ti Me siento cada día cautivo a tu voluntad Soy preso de ti, soy preso de ti Prefiero vivir cada día pegado hacia ti Soy preso de ti, soy preso de ti Soy preso de ti, soy preso de ti Soy preso de ti Con Cristo estoy, ya crucificado Y ahora ya no vivo yo, Cristo vive en mí Lo que antes vivía, lo vivía en el mundo Pero ahora yo vivo por aquel que me dio la vida Soy preso de ti, soy preso de ti Me siento cada día cautivo a tu voluntad Soy preso de ti, soy preso de ti Prefiero vivir cada día pegado hacia ti Soy preso de ti, soy preso de 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 ti Sediiento estuve en el desierto En el desierto Qué triste fue el proceso que viví Qué viví Qué viví Qué triste fue Aquella soledad Aquella soledad Porque cuando se terminan mis fuerzas Allí comienzas tú Actuar en mí Actuar en mí Dios hará uno así en el desierto Me sustentará como sustento a Moisés Y nunca más volveré a estar así Dios hará una fuente en el desierto Me sustentará como sustento a Moisés Debajo de sus alas seguro estoy en ti No importa cuántas veces sientas que te puedes hundir Siempre y cuando estés delante de Jesús Él te tomará de la mano Te levantará y te llevará De victoria en victoria De manera que podemos decir que somos más que vencedores a través de Cristo Jesús Aleluya Aleluya Dios hará uno así en el desierto Me sustentará como sustento a Moisés Debajo de sus alas seguro estoy En ti 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 Hoy será ya mi partida Yo no terminaré mi carrera Por lo que más me está guardado mi depósito Mi Señor hoy me dará Por haber sido fiel Sus promesas que ya tiene para mí El deseo de partir Y de estar con Jesucristo ahí en el cielo Y actual estoy seguro que será mucho mejor Estar con los redimidos allá Pelearé, pelearé, pelearé de batalla Lucharé, lucharé hasta llegar Pelearé, pelearé, pelearé de batalla Lucharé, lucharé hasta llegar Por lo cual estamos seguros Que ni la muerte ni la vida No podrá separar de ti Gracias Dios Por esa promesa que tú nos has dado Señor Ayúdanos Dios Te damos gracias Muchas gracias Señor Te damos gracias Gracias Dios Gracias Dios Gracias Dios Pelearé, pelearé de batalla Lucharé, lucharé, lucharé hasta llegar Por lo cual estamos seguros Por lo cual estamos seguros Que ni la muerte ni la vida No podrá separar de ti Lucharé, lucharé, lucharé Lucharé, 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 lucharé Sé que un día volverá otra vez Y yo no lo espero todavía Todo lo espero todavía Todo lo que tenéis Retelo en ti Si no de las vendré a ti Como ladrón Pero como ladrón Yo volveré Como ladrón Yo volveré Como ladrón Como ladrón Como ladrón Yo volveré Y no sabrás Y no sabrás Cuando volveré Confirma Confirma todas las cosas Que ellos están para morir Porque si no las afirma Pronto yo vendré a ti Música Mucha gente vive en una guerra Música Tratando de competir ¿Quién es mejor? Música Pero como ladrón Yo volveré Pero como ladrón Pero como ladrón Yo volveré Como ladrón Como ladrón Yo volveré Música Y no sabrás Y no sabrás Y no sabrás Cuando volveré Música Afirma todas las cosas Que ellos están para morir Porque si no las afirma Pronto yo vendré a ti Música 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 Soy ya crucificado y ahora ya no vivo yo, Cristo vive en mí, lo que antes vivía, lo vivía en el mundo, pero ahora yo vivo por aquel que me dio la vida. Soy preso de ti, soy preso de ti, me siento cada día cautivo a tu voluntad. Soy preso de ti, soy preso de ti. Prefiero vivir cada día pegado hacia ti. Soy preso de ti, soy preso de ti. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.